Elegir un disco de Slayer para hacer una reseña no es joda. Es de lo que más me ha costado hasta ahora para el canal. No hubiera sido una mala opción arrancar por el principio y respetar la cronología, o hacer caso a la sugerencia y hablar de Rependless, que lo voy a hacer, pero más adelante. Tengo una idea, pero todavía estoy buscando una forma de encararlo. Así que después de darle vuelta todo el día, me decidí por Seasons in the Abyss, por ser uno de los discos que más tiempo se quedó conmigo y porque además me parece que es el disco que conectó a mucha gente con el resto de la obra de estos tipos. Obviamente Raining Blood es de lo primero que uno piensa cuando se habla de esta banda, pero por lo menos acá en mi país creo que muchos no supimos de él hasta que Seasons in the Abyss comenzó a tener rotación en las distintas repetidoras. Además que todavía a principios de los 90s acá se escuchaba Hey Metal, pero este aspecto más extremo de la música era algo de culto y costaba tener acceso a él. Seasons in the Abyss casualmente no es de los discos más aplastantes de su catálogo, pero para nada es de los más flojos. Para mí tiene su lugar bien ganado dentro de la Edad Dorada y personalmente creo que los encontró en un momento altísimo como compositores y como músicos, estableciendo un balance entre el Slayer inexperto y rabioso decidido a comerse toda la escena de un bocado y su costado más maduro, con ocho o nueve años de carrera sobre la espalda, intentando expandir y enaltecer el nombre de la banda. Metiéndonos ya rápidamente en la lista de temas, porque con estos locos no podría ser de otra forma, War Ensemble es un comienzo realmente fulminante, un proyectil al pecho del mismo calibre que Angel of Death o Chemical Warfare, un poco más nítido quizás, pero igual de brutal, y mantienen la costumbre de dividir el puente del medio en segmentos donde Hahnemann y King presentan distintas variaciones de riffs y soros muy carismáticos para luego retomar el verso del principio y cerrar el track con ese estribillo de grito de guerra ascendente. En Blood Red nos empiezan a mostrar un poco la dinámica que van a manejar para este disco. No por nada muchos lo definen como una mezcla entre South of Heaven y Raining Blood. Es algo que se puede percibir también en Spirit in Black, aunque este tercer track vuelven a apretar el acelerador pero sin irse a lo desaforado, manteniendo las cosas niveladas con un ritmo al estilo Painkiller de Judas Priest, por lo menos hasta llegar al último tramo, en donde ahí sí, prenden la picadora de carne y sálvese quien pueda. Expendable Youth y Dead Skin Mask son otras dos excelentes muestras de esa impronta medio enfermiza y oscura que los caracterizó siempre. Sobre todo Dead Skin Mask, empezando con un arpegio de pesadilla que parece salido de la banda sonora de una película slasher de los 80 y no es algo aleatorio, ya que la letra del tema es una especie de exploración de la mente de Ed Kane, un tipo bastante jodido de la cabeza que utilizó la piel de dos víctimas y de varios cuerpos que robó de cementerios para decorar muebles, fabricar prendas, máscaras, tazones y platos con huesos, divino el tipo. Es un caso bastante famoso que sirvió de inspiración para varios autores de cine y por supuesto también de música, entre los cuales obviamente se destaca a Slayer con este trato. Expendable Youth, por su parte, es un tema mucho más social y apartado del goce morboso que mencionábamos antes, siendo quizás algo que se puede interpretar como cercano a un mensaje para generar conciencia, montando un relato crudo de la vida en un barrio arrasado por la violencia entre bandas o pandillas que se disputan el control del territorio. En Hollow Point la banda vuelve a mostrar sus dientes de tiburón con una melodía afiladísima a cargo de las guitarras y sostenidas por el martilleo de Dave Lombardo que parece dispuesto a ser un cráter en la tierra con la constancia de su golpe, mientras Tom Araya nos describe en la letra lo que una bala le puede hacer un cuerpo. Esto creo yo sin la intención de predicar en contra o a favor de las armas de fuego. Por eso mismo digo que Expendable Youth es quizás algo cercano a un mensaje, porque en todo caso las canciones de estos tipos están ahí para que uno haga de ellas lo que a uno le parezca. Slayer nunca fue una banda que intenta decir, hey esto está mal o esto está bien. Siempre escribieron sobre lo que se les venía a la mente, que puede ir desde aspectos muy jodidos de la vida y sus consecuencias, hasta historias y cosas para entretener o provocar un poco, por qué no. No es más que eso, nunca necesitaron pararse en ningún costado del tema que estaban abordando y la conclusión es de quien quiera buscarla, y según como piense cada uno supongo. Skeleton of Society es otro de esos temas lentos de pisada de gigante con una estructura bastante simple pero contundente en las guitarras y el bajo acompañando el compás de Lombardo que mantiene la cosa bastante lineal, sin transformar la cosa en algo aburrido o agobiante. Además no se extiende más de lo necesario tampoco. E inmediatamente después, casi sin separarse con el track anterior, entran furiosas las primeras notas de Temptation. Promete ser otro vendaval con la introducción pero corta en seco para volver a comenzar con una base más estándar en el verso y va jugando con distintos niveles de intensidad durante el resto de la canción. No conformes todavía con la anterior, la banda decide darnos una patada más en el culo con Born of Fire, uno de los temas más reminiscentes a su costado bestial que tantos dolores de cuello regaló al mundo gentilmente. Y podría haber sido tranquilamente un cierre más que digno, pero claramente la banda le quedaba una carta más en su mano y una de las fuertes. No en vano la dejaron para el final. Seasons in the Abyss, de verdad me parece una de las mejores composiciones de la banda por más que no sea de esas que dejan un rastro de fuego de lo rápidas que son. No sé, capaz que es una cuestión mía, porque el tema es bastante simple y todo, pero me parece destacable como mínimo la combinación de heavy metal bien duro y básico con ese toque de tormento que tiene la melodía. La introducción con esa cosa pesada, medio épica y a la vez misteriosa, de terror a lo desconocido, expandiéndose hasta que se rompa el molde con el primer riff, enroscado como una serpiente, dando paso al verso y desembocando en un estribillo que parece tener cierto efecto hipnótico, porque cada vez que lo escucho no importa el momento, no importa el año, siempre me queda dando vueltas en la cabeza todo el puto día. El rendimiento de los músicos, como ya dije, me parece de primer nivel. Lombardo está un poco más tranquilo en algunas canciones, pero sigue castigando su hit con el mismo énfasis, metiendo unos pasajes que son oro puro. Araya continúa con la idea del South of Heaven, de intentar cantar más, entre esos brotes de rabia que surgen. Y me parece que hay cierta intención por parte de Kerry King y Jeff Hahnemann de pulir un poco más su estilo, y el esquema de las composiciones creo que ayuda mucho a que los dos se puedan lucir de una forma diferente a la que venían acostumbrando con sus solos y pequeñas intervenciones. Acá me parece que hay un poco más de aire para que se puedan desplegar de otra manera, y es como que nos queman el cerebro a fuego un poco más lento, por decirlo de un modo. Es un disco muy duro, bien pesado, pero como dije, no es totalmente avasallante, y por mí está bien que sea así. Disfruto como un pendejo del Slayer de mitad de los 80, pero también de esta encarnación más desarrollada. Incluso me gustan de verdad algunos de esos discos que no son tan populares entre los fans más acérrimos. O sea, sí, se puso un poco rara la cosa cuando incorporaron ese elemento medio group al sonido, pero es como que casi nunca me ha pasado de sentarme a escuchar a estos tipos y no poder sacar algo bueno de lo que hayan hecho. En fin, creo que elegí este disco también porque siempre lo sentí un poco opacado por el resto de los clásicos. Show No Mercy es el punto de partida, el primer paso en el camino de un coloso, Hunting the Chapel y Hellowades es en donde se empieza a encontrar su identidad, Raining Blood es considerado por una gran cantidad de adeptos como el disco de Trash por excelencia, y South of Heaven es la sorpresa, el cambio repentino a una dirección más limpia y controlada. Encontré muy poca gente que dijera algo más de Seasons in the Abyss, aparte de que sí, es el último de la etapa clásica de la banda, pero puta, creo que también tiene lo suyo para ser recordado por algo más que eso. Así que bueno chicos, espero que haya sido mínimamente entretenido, justo moví la computadora y no pienso volver a grabar esto, así que salud, abrazo para quien esté mirando. ¡Gracias!